Yo quiero hacer una pregunta a la doctora, es fuera del tema. No importa. Pero quiero saber, ¿por qué después de una separación, siendo algo que pasó en buenos términos, una persona después de dos años y pico puede hablar peste de quien fue su esposa por 25 años? ¿Lo que te está pasando a ti? Sí, me divorcié ya hace dos años y pico y yo pagué el divorcio, le vendí la parte de mi casa, tenemos un hijo en común ya adulto de 20 años y aún han pasado ya después del divorcio dos años y pico, él tiene a alguien, yo también tengo ya una pareja y aún así él continúa hablando peste de mí. Es posible eso. Oye, continúa, no fue que arrancó a hablar de ti, continúa. Entonces, fíjate, no le dé tanta importancia a lo que él esté diciendo o no esté diciendo de ti, porque eso lo único que refleja es que no te has superado. Entonces, el que él hable mal de ti no te define a ti, lo define a él. Entonces, tú lo que tienes que centrarte en tu vida y seguir adelante, ahora bien, aquella persona que viene a contarte, tú tienes que frenarlo, porque no es amigo tuyo. Porque el que es amigo tuyo, lo que va a hacer es echarle agua al vino. Me explico, el que es amigo tuyo no va a venir a contarte esa basura, porque qué gana. Entonces, cuando vengan a decirte, tú lo vas a frenar, le vas a decir, ¿en qué me beneficia a mí lo que tú me estás contando? No me beneficia nada. Entonces, a mí no me hable nada de esa persona. Yo le deseo todo el bien del mundo. Por favor, no me hablen de esa persona. No le permitas a nadie que llene tu cabeza de esa basura. Oíste.